Yo te pido, yo te pido mil caricias nuevas Que me entregues tu alma limpia y buena Que me brindes la felicidad de mi vida Toma tu mi amor la parte buena Que a la parte mala ya eche tierra Seré tuyo hasta la eternidad Mil razones, razones tengo para amarte Y por ellas el corazón darte Como un premio a tu sinceridad Y camino Se inundó de luz cuando llegaste Y sin pedir nada me brindaste Todo un punto de dicha y de paz Me gusta, venga Los años nuevos Quizás componga mi mejor canción Amores viejos Amores, amores Hoy en mi segundo pájaro ¿A quién mejor a tu demás de un amor? Orlando Corroyo Y armado Y de mi hasta borro Carlos Mario ¡Muy! ¡Muy! Es tu pelo donde enredo yo mis ilusiones Que más tarde convierto en canciones Para el álbum de mi corazón Es tu peoja, hervidero de mis emociones Que idealizo mis composiciones Que alimenta mi tierna pasión Es tu cuerpo, imaginación desenfrenada Un mundo de locas esperanzas Es delirio y es fascinación Es pureza, es sentir el alma enamorada Y que pienses que en cada tonada He compuesto mi mejor canción Tal vez una mañana cuando estemos viejos Es ilusión de nuestro gran amor Y con la misma fuerza de los años nuevos Quizás confunda mi menor canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias Público de Arjona!